Todos y caballeros, el grande, el único, Ernesto Veracruz. ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla! 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 ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. ¡Ay de mi llorona! ¡Ay de mi llorona! ¡Oh! ¡Oh! Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!